Ya no hay ruido, no hay afán, la ciudad se ha detenido, porque ahora lo más importante es proteger tu vida. Nos hemos formado para cuidar tu salud, ayudar a los demás y unir corazones para que juntos luchemos por vencer esta situación que agobia la humanidad. En este compromiso, todos somos uno y unos somos todos. Somos equipo, somos solidarios y estamos dispuestos a estar aquí hasta cuando sea necesario para que te quedes en casa. Somos una gran familia a la que tú perteneces y aunque hoy debamos crear esperanza evitando el abrazo, lo cierto es que estamos más unidos que nunca en esta lucha en la que el cansancio será temporal y el mejor premio, recuperar la salud de nuestros pacientes. Gracias amigos, gracias por ser profesionales de la salud, por tratar la enfermedad, por aliviar el dolor, dar esperanza a nuestras familias y estar atentos para fortalecer la vida. Quédate en casa, Santander y Colombia cuentan con nosotros. Clínica Foscal, esperanza de vida.